Para vos, para vos, un grupo Chaja Y ya vamos en el baile, que meta cumbia, que meta cumbia Y yo que te apretaba, contra la barra yo te apretaba Y yo no me encontraba el palo, y te mandé con fuerza la mano Como me levantaste un dedo, lo sacudiste y me dijiste no Que guanaca que soy Con el dedito no, con el dedito no, cuando estamos a lo oscuro y se salta el fuego, me decís que no Con el dedito no, con el dedito no, cuando estamos apretando y franeando, me decís que no ¿Sabes lo que podés hacer con el dedito? Metítele en el ojo Metítele en el ojo Pues que vas a duro Metítele en el ojo Estábamos en el baile, que meta cumbia, que meta cumbia Y yo que te apretaba, contra la barra yo te apretaba Y cuando me encontraba el palo, y te manté con fuerza la mano Como me levantaste un dedo, lo sacudiste y me dijiste que no Con el dedito no, con el dedito no, con el dedito no, cuando estamos a lo oscuro Y me salta el jugo, me decís que no Con el dedito no, con el dedito no, con el dedito no, cuando estamos apretando Y franineando, me decís que no Con el dedito no, con el dedito no, con el dedito no, cuando estamos a lo oscuro Y me salta el jugo, me decís que no Con el dedito no, con el dedito no, con el dedito no, cuando estamos apretando ¡Gracias!